Hola, esquina, esquina y corta. ¿Cuántos partidos hay, dos o tres? Luego dos. El Junior, sí. Las chicas del Junior y... ¡Muy bien chicas, muy bien! ¡Eso es! ¡Buen tiro! ¡Está bien, está bien! ¡Bien, cara! ¡Sigue, dale, síguele! ¡Muy bien! ¡Delante, delante, delante! ¡Eso es, chicas! ¡Muy bien, Paula! ¡Eso es, Paula! ¡Eso es, Paula! ¡Viva la bola! ¡Viva la bola! ¡No le hagas la venta! ¡Nunca! ¡Nunca lo bien! Oh, sí, sí. Aliexpress. ¿En serio? Dos setenta. ¡Fuera, chicas! ¡Fuera, chicas! ¡Atenas! ¡Fuera, chicas! ¡Fuera, chicas! ¡Quiero que te lo creas! ¡Suerte, eh! ¡Vamos, chicas, va! ¡Quiero que te lo creas! ¿De acuerdo? ¡Quiero que te lo creas! ¡Sí, chicas! ¡Están muy guerreras estas, eh! ¡Siguiendo! ¡Siguiendo! ¡Está bien! ¡Siguiendo! ¡Bien! ¡Que me ha jugado! ¡Está bien, está bien! ¡Está muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy activa, eso es clave! ¡Muy bien, en el segundo! ¡Muy bien, en el segundo para adelante! ¡Muy ayuda! ¡Muy bien! Muy bien Eso es, está bien, sigo, sigo, duro ahí